Estamos en agencia de noticias de arfenderf.ar y en esta ocasión ya en la última semana de campaña provincial vamos a charlar con quien es candidato a senador por nuestro departamento la capital, Paco Garibaldi ¿Cómo estás Paco Andrés Batistera? Te saluda. Muy bien Andrés ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, decía últimos días para continuar con esta campaña y este unidos para cambiar Santa Fe que después de las PASO, bueno, ahora sí unidos, ¿no? Porque están las distintas facciones políticas dentro de la misma coalición trabajando en este caso juntos Sí, la verdad que en un excelente clima de trabajo interno pudimos coordinar todos los equipos técnicos los candidatos las ideas y eso demostró que el trabajo que hicimos previo valió la pena. ¿A qué me refiero al trabajo previo? Vos recordás Andrés que se hablaba mucho de lo que iba a ser el frente de frentes, cuando todavía el espacio no tenía nombres que llevó mucho tiempo de discusión y claro llevó tiempo porque ponerse de acuerdo entre distintas personas no se hace de noche a la mañana y lo podremos ver no sé, nos pasará a todos en su trabajo en su familia, en su grupo de amigos no es que uno dice vamos para allá y todos van para allá hay que ponerse de acuerdo y bueno mucho más en la política donde después las decisiones que se toman impactan la vida de toda una población nosotros tuvimos este tiempo de debate de discusión y primero partimos de las diferencias para terminar en las coincidencias las pusimos de acuerdo tenemos puntos programáticos y hoy después de las PASO estamos todos unidos unidos efectivamente para cambiar Claro, bueno y en lo que te compete a vos o te va a competir si la gente te elige Paco ¿qué crees que necesita el departamento para hacer algo distinto a lo que se viene haciendo hasta ahora? Primero un senador presente ya con estar presente dedicándose a la función de senador y no a otra función particular se arranca que tiene que ver con gestionar con ir a las localidades a recibir a todos los presidentes comunales más allá del color político a trabajar incansablemente a rendir cuentas a gestionar arriba al gobierno provincial o nacional más allá de que sea el mismo color político porque el actual senador tiene más un silencio cómplice con el gobernador o presidente por ser del mismo espacio político que por tener la camiseta de senador gestionando por las cosas que le hacen falta al departamento y después en cuanto a temas puntuales hay dos Andrés que son de la capital y son de todo Santa Fe que son la inseguridad y los problemas económicos esas son las dos urgencias y prioridades que tenemos en el territorio y yo después le sumo cuatro ejes de trabajo que claramente quiero compartir para comprometerme a eso salud educación deportes y cultura si acordamos la seguridad si brindamos seguridad y la gente puede trabajar puede llevar puede llevar el pan de cada día por su trabajo y además a los chicos les brindamos educación deporte salud cultura bueno tenemos desde las bases y desde la punta una sociedad mucho más distinta a la que tenemos hoy claro bueno en un área metropolitana de lo que podríamos denominar el Gran Santa Fe Paco Garioli no sé cuántos habitantes se está teniendo hoy pero sin duda después del Gran Rosario estamos hablando de lo más populoso en la provincia de Santa Fe problemas también que tienen que ver con el transporte basural les digo hay de todo un poco para trabajar sí hay muchos es un territorio muy grande de 15 localidades más de 550.000 habitantes ni más ni menos que tenemos acá la capital de la provincia pero también muchas ciudades algunas históricas como Rincón otras nuevas como Montevera que elige Intendente por primera vez tenemos paisajes como los de la costa de Arroyoleyes Ausidies Colastinés Rincón también tenemos zonas más rurales como Recreo Montevera tenemos localidades chiquitas como Candioti Nelson o mejor dicho la una Jamie Campbell Cabal tenemos zonas industriales Nelson con su frigorífico en la una Paiva con la industria que quiere crear pero sin embargo tenemos muchos problemas que hay que resolver para alcanzar el potencial que tenemos bueno ese es el compromiso de trabajo claro bueno y hablando de generar empleo que es algo que nos mencionaste hace un ratito sobre todo en el norte de la ciudad de Santa Fe donde más se están notando los índices de desempleo que idea que se puede crear para que no se dependa de ponerse un comercio o conseguir un trabajo estatal si debería ser bueno ponerse un comercio no está nada mal tener la posibilidad de poner un comercio que ya hoy es un sueño para muchos difícil de alcanzar y para algunos una pesadilla primero tenemos que alinear los tres niveles del gobierno haciendo cada uno la parte que le toca hacerla bien y mira lo que te digo bien simple que el gobierno local ponga los terrenos y los servicios perdón los terrenos y las habilitaciones y el control y el control posterior el gobierno provincial los servicios y el gobierno nacional el crédito mira te digo una cosa puntual de cada nivel de gobierno todas al alcance de su mano todas posibles que si funcionaran bien fíjate vos querés invertir en Santa Fe sabés dónde poder hacerlo y tener una buena habilitación municipal con un control posterior para que vos hagas las cosas bien pero también para que los de al lado lo cumplan la provincia te pueda poner los servicios me refiero no solamente a luz agua y gas sino también a seguridad y el gobierno nacional de créditos financiamiento no que regale nada sino la posibilidad de bueno de que uno pueda crecer en su emprendimiento en su industria en su comercio con eso ya se dio un montón y dar previsibilidad no se puede hacer una cosa para después cambiar al día siguiente porque somos los todos abogados que los pagan los que generan puestos de trabajo claro en el tema seguridad ¿qué es lo que puede hacer un senador provincial en el tema seguridad Paco? gestionar mucho denunciar lo que ando mal meterse en las comisarías ver en qué estado están los policías los buenos policías que son muchos y los necesitamos para que tengan comisarías sin presos sin detenidos hoy rebalsan de detenidos y lo hablamos acá también en tres ocasiones eso sigue siendo así hay más de un 200% de sobrepoblación en las comisarías de Santa Fe que lleva a que los policías estén encerrados en la comisaría cuidando a los detenidos en vez de estar en la calle cuidando a la gente hay fugas hay falta de patrulleros hay falta de control y acompañamiento a las fuerzas de seguridad hay dos cosas controlar para que hagan su trabajo pero acompañarlos para que puedan hacerlo de buena manera articular con la justicia para que el que las hace las pague no salga al día siguiente coordinar con todos los actores convocar una junta departamental de seguridad que es la primera acción que voy a llevar adelante desde la senaduría convocar una junta departamental de seguridad con un plan de seguridad para todos lados y anillos inteligentes porque hoy los narcos tienen más inteligencia que el Estado tener tecnología al servicio de la prevención y no de los narcos claro Paco bueno la última pregunta entonces no sé si ya como no vamos a charlar más hasta el domingo qué expectativa tenés de que suceda qué cosa el domingo que viene que unidos para cambiar Santa Fe pueda ganar las cinco categorías porque creo que hay una necesidad de cambio en toda la provincia de la Argentina en general pero la provincia de Santa Fe en particular que unidos lo representa esa necesidad de cambio de algo nuevo de un gobierno presente en Santa Fe con Pujaro como gobernador con Clara García Clara García como diputada en Santa Fe con alguien como el doctor Poletti intendente en San Miguel en mi caso Paco Garibaldi como senador todo gente de laburo gente con valores que nos pusimos de acuerdo en función de un programa y caminamos juntos para adelante Paco te agradecemos como siempre y seguimos charlando en cualquier momento Andrés un abrazo grande y a disposición un abrazo chau 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 chau